En respuesta a las peticiones de los habitantes de Ituango en Antioquia, el presidente Gustavo Petro propuso que se pacte un cese al fuego multilateral en medio de los diálogos exploratorios con algunas bandas criminales. Carlos Reyes, ¿cuál es la propuesta del mandatario? Daniela, es la segunda vez que el presidente Gustavo Petro habla de un alto al fuego. Inicialmente lo habló con el ELN, pero en las últimas horas desde el municipio de Ituango amplió este término, dice de un alto al fuego multilateral. En el que se involucren todas las partes involucradas en el conflicto, no solo la guerrilla del ELN, sino también bandas criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC e incluso la segunda Marquetalia que buscan incorporarse a este concepto de paz total. Sin embargo, negociadores de paz y expertos piden precisar este término en medio de estos acercamientos exploratorios con estos grupos. El tema que lideró el extenso pliego de peticiones de los más de 500 habitantes de Ituango en Antioquia y de otras poblaciones cercanas que llegaron al encuentro con el presidente fue la paz. Para nosotros la inclusión de los jóvenes y de los niños en el conflicto y las amenazas a nosotros los líderes y lideresas. Todos coinciden en que los enfrentamientos entre bandas, pero también el ataque del ejército a la criminalidad en la zona, genera una guerra constante. El que se pudiera producir un cese al fuego multilateral para entrar a un proceso de negociaciones en concreto sería más viable si tenemos estos diálogos regionales andando. Entonces, esta es una invitación que le hago a las autoridades locales, departamentales y municipales para incentivar la discusión ciudadana sobre qué región quiere. De inmediato analistas pidieron al gobierno explicar los alcances de esta iniciativa que hace parte del propósito de paz total y que según fuentes del gobierno, cobijaría incluso las operaciones militares. Sin lugar a dudas es una iniciativa loable para garantizar la vida de los líderes sociales y de las comunidades más afectadas por la violencia. Sin embargo, necesitamos conocer qué implica este cese multilateral y a qué actores involucra. Desde ya el ex negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, considera que no es momento para dejar de combatir a las bandas criminales que operan en varias zonas del país. A no ser que revelen algunas conversaciones o algunas cosas que el gobierno conozca ya de antemano, pero por lo que se conoce no veo condiciones, porque repito, un cese al fuego implica de parte del ejército bajar los, apagar los fusiles, y eso es muy complicado tratándose de bandas criminales, narcotraficantes. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también dejó clara parte de las condiciones para el sometimiento de las bandas criminales, a pesar de que el proceso incluye beneficios judiciales para quienes se entreguen. Ningún proceso de paz significa impunidad. Todos los procesos, con independencia de su naturaleza, se regirán por la Constitución Nacional. Igualmente, en el centro estarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las reconstrucciones territoriales, urbanas y rurales. Y anunció que el proceso de diálogo con estas organizaciones no se hará desde las oficinas en Bogotá. El gobierno se desplegará a 12 subregiones integradas por los territorios más golpeados por la violencia. Todos estos anuncios y propuestas del gobierno nacional se dieron en una visita del Congreso y el gobierno a Ituango, una de las zonas con mayor violencia en el país. Justamente ocurrió un incidente antes de la llegada del presidente. Un perro antiexplosivos del equipo de seguridad del mandatario identificó lo que sería una amenaza de explosivo. Más tarde fue detonado controladamente y se descartó que hubiera una amenaza a la seguridad de los asistentes al evento, pero eso provocó que se reforzara la seguridad del presidente a su llegada. Se hace una activación controlada en el sector para lo cual ya queda el lugar totalmente despejado, no reviste peligro para la comunidad y se recogen del sector material para enviar al laboratorio con el fin de verificar si existía o no un explosivo en el lugar. Estos procesos y estas visitas que se harán a varias regiones del país en medio de la construcción de La Paz Total, hablamos de regiones como Cauca, Antioquia, El Catatumbo y también el departamento del norte de Santander. Son visitas que hará el alto comisionado para La Paz buscando hacer diálogos exploratorios con bandas criminales. Información desde Sur de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol.